¡Suscríbete al canal! ¡Hola señor! ¡Buenas tardes! ¡Chavales! ¿Qué tal? ¡Hola! Yo soy el último superviviente y hoy vamos a intentar sobrevivir en este sitio donde no hay ni comida no hay civilización no hay nada y por supuesto no hay nada para comer entonces no podremos comer Voy a dejar esto en este árbol tecnológico Seguidme mucha gente dice ¿Qué hay que usar para la supervivencia? Muy sencillo Lo primero es fuego, agua, calefacción, microondas, lavavajillas ¡Ah! Y también necesitamos hacer una casa con dos piscinas, cuatro baños, cinco hoteles, seis mayordomos pero si no tenemos eso no pasa nada os vamos a enseñar aquí a fabricar una buena casa para que vivas ¡Vale! ¡Chavales! ¡Chavales! Esto es caca de rinoceronte con adobo de pis y... no os lo he dicho pero esto es muy... esto es muy... tú el dependiente que traiga unas servilletas por favor porque estoy ya hasta las narices de enseñar mierda de animales ya no aguanta más perdón caca jolín estoy ya hasta las narices es que yo no puedo así ¿Dónde están mis cacahuetes? ¿Dónde están mis cacahuetes? Vale, chavales eso fue un fallo técnico jajaja vamos a coger ramas pequeñas como estas ¡Uuuh! Necesitaremos esto para hacer nuestro refugio acabo de pisar la caca de cerdo no ha pasado nada nos llevamos esto a un sitio donde pueda haber refugios acompañad mi cámara veréis lo que es esto un momento, un momento vale no me dejas grabar bien acercate chavales apuntame a mi chavales esto es caca mira vale chicos como veis ya estoy construyendo un poquito la casa y es muy sencilla de hacer solo necesitáis un poco de fuerza vale vale como podéis ver es así hay que poner ramas y ahora este palo y cuando cortéis no cuando cortéis no cuando pongáis este palo ya tendremos hecha la casa venga ahí perfecto casa hecha ya tenemos hecha la casa y ahora si no se ha quedado como a mi puede pasar porque porque yo soy ingeniero de sonino en europa occidental, norte áfrica y el centro de españa por eso por eso yo he construido un coche vale vale chavales otra cosa imprescindible para la supervivencia es el agua no hay nadie aquí no escuchéis ruido raro vamos a coger agua de este sitio y os voy a enseñar un método para poder filtrarla porque así no se puede beber así no se puede beber así no se puede beber Paisy trae el agua por favor no hay que hacer lo que sea el agua nada pues como no tenemos ningún recipiente para almacenar el agua vamos a intentar cogerla con las manos acércate hemos encontrado de casualidad un río y vamos que fría loco que fría vamos a vamos a coger el agua con la botella vale es algo difícil que pocos pueden hacer solo los lobos los mamuts los rinocerontes nadie lo puede hacer os voy a enseñar cogemos la botella hay que acercarla en un grado de 90 grados con una circunferencia de 30 grados norte porque luego al subir el agua va a ser una perpendicular hasta arriba del agua del miento corta y ya está chavales agua para todos que rico estaba el vino loco que grabas tú que grabas tú que grabas tú chavales tenemos que aprender a hacer una trampa ¿no? para cazar no vamos a cazar con nuestras manos ay no sabéis supervencia yo sí entonces mira vamos a coger unos poquitos palos que encontréis va con un par llega vale un poquito así pocos palos como estos un par entonces vamos a retirarlos y vamos a aplanar el sitio ehh y ahora hay que poner un palo aquí y otro aquí y diréis ¿qué estás haciendo? el no sé ay que asco de palos weiss vale necesitamos uno así con este con esto justo hecho tiene que ser igual vale con un ángulo de 90 grados luego una perpendicular de 5 grados bajo cero porque el negativo de esto tiene que ser esto vale entonces colocamos esto aquí ahí perfecto y con un mini palo colocamos la trampa y mira cuando un animal coja esta madera que a los animales vosotros no creéis pero comen madera si no cómo estarían tan fuertes eh bueno más bien comerán cenanto entonces cuando pulsen esto yo no lo voy a pulsar porque es muy peligroso mira lo que pasa esto se levanta y esto activa la trampa que subirá entonces claro estar aquí el animal pero esto al subir lo va a estrangular porque mirad imaginaos esta es la cabeza pa muerto primera clase primera clase de pesca un cordón y un pollo ¿oísteis? ahora hay que echarlo al agua para pescar truchas truchas y sale mojado no importa no importa se vuelve a meter no importa nada no importa nada o sea y ahora ahora se le da unas vueltas para el partido el olor en la poca y a su chavales es como cazar un águila dejo estos normales asquerosos de la narices y me tomo mi tiempo comiéndome unas buenas langostas, azadas like si queréis más moscas bueno, esto es esto, está rico, ¿eh? pero no es un cumulichero para hacer creer estos que he hecho juego con esos palos chavales, si yo estaba en la narices de tantos sitios no hay nadie, jolín esto es que me empujes que no uso con las comidas esto está en la narices no hay topas de viejos necesito que alguien me ayude, por favor ya no puedo aguantar tanto no puedo más así, no hay muchos Gracias.